MAPACHE DEL PUEBLO Original y romántica en el mes de febrero Uy, que cosa extraña Y la novia tenía bastante interés por verla Y yo amo las películas que ella escoge Porque usualmente, típicamente 100% de las veces Yo las disfruto más que ella El MAPACHE DEL PUEBLO disfruta más las películas románticas De esas que ella escoge en Netflix O de vez en cuando vamos al cine Porque ya no se están dando This is like a movie movie Esto es una película, película Que no tiene que ver nada con algo basado Un libro de historietas O de una novela de vampiros jóvenes Ni nada, no Es una película hecha para cine Por personas que se enfocan en hacer cine ¡Juan Genieves en Twitter! Y es like one review en Facebook e Instagram Son los espacios donde este canal Se coge y se estira Y yo pongo cosas como ponerme una máscara de lucha libre Y hablar con un acento desconocido De otro planeta Que él es like one Que ese soy yo No soy bueno haciendo acento Estranjero Tampoco soy bueno haciendo el mío De aquí Porque Habitualmente Usualmente O de vez en cuando Esporádicamente Yo me encuentro alguien Me dice ¿Dónde tú eres? Y yo Pues mira de Bayamón ¿Qué? ¿Tú te pareces de otro país? Probablemente Ya que me dijiste esto Pues déjame ponerte una cartita aquí Yo hago videos en YouTube Y seré ya bien nítido acá abajo En el enlace Es de abajo a aquella persona Pero también aplica a ustedes Que están viendo este video Pues te suscribes al canal Y le das la mano A tu panel de like Easy Nicromantic Dividida por Touchdown Colchon O algo así No me acuerdo ahora La pronunciación No la sé Porque nunca he escuchado A nadie decirlo Me voló la cabeza Me explotó ¡Pum! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta película Tan cool Y tan divertida Y tan Como que Sabe lo que es Y me puso a gozar Me puso la ponga Fula La ponga fula En la sala del cine Porque esta película A mitad de ella Pues no vi los trailers Y si los trailers Lo revelan No lo revelan I'm really sorry Como que Lo lamento mucho Pero te voy a revelar Algo bien cool Y bien nítido Que hace la película Que ella tiene como que ¡Pum! Un impacto Y se transforma La película comienza Déjame decir esto Déjame decir Vamos a volver Vamos a volver Para hacer las cosas bien La película comienza Es un romantic comedy Un romcom Y ella empieza En un lugar de trabajo En la ciudad de Nueva York Con dos personas Dos loveeasters Dos hombres que le gustan O que Uno de ellas no conoce Y el otro sí Pero se ve como amarillo Un filtro amarillo Y la cámara es De esta que se pone en el hombre Y se mueve mucho Y yo Contra Esta película Está filmada como weird Y me siento incómodo Al verla Y están pasando situaciones Y no todo es tan cool Y yo Caramba Esta película es como Bien extraña De momento Ella tiene un accidente Y se transporta A una película romántica Dentro de la misma película Ella se transporta A una película romántica Romantic comedy Una comedia romántica Y todos los clichés De las comedias románticas Están ahí Pero ella sabiéndolo Como que ella decía Adiós esto La música ¿Qué es esto? Estoy en una Comedia romántica Y ella decía ¡Wow! Se transportó A una comedia romántica Un personaje Que no le gustan Las comedias románticas Y ahí la película Arranca Y está llena De buenas ideas Y lo que dije al principio Que estaba grabada Como que se movía Y amarillo Cambió a colores Más brillantes La cámara más estable Y yo ¡Oh! Ella Se volvió Una película Que me gustó muchísimo Y me voló la cabeza Y ahí salen los plots Y los actores La matan de la liga Incluyéndola a ella La actriz principal Con su bello Y hermoso acento Australiano Rebel Wilson Y Liam Semsworth Ambos australianos Ambos usan su acento australiano Eso está bien cool Eso es como si nosotros Los puertorriqueños Usáramos el acento puertorriqueño Cuando hacemos cosas Fuera del país Que mira Mira que novedad Mira que cosa más interesante Que Rebel Wilson Habla inglés Pero no es un inglés estadounidense Es un inglés australiano Y le ha ido de lo más bien Yo creo que ya es hora De que salgamos para afuera Y tiremos para adelante Con nuestro Mira Ni que supuestos disparates También sale Adam Levine Que yo siempre pienso que Adam Levine Cuando dicen su nombre El muchacho es un masacote Todo lo que él hace Aunque ya está encajonándose En un tipo de personaje Todo lo que hace Está bien cool Y le queda bien Si él va a decidir Hacer una carrera Haciendo eso Yo no tengo problema Mira mami Con un fondo de cómics Y haciendo videos ¿Alguien tiene algún problema con eso? Maybe Sería cool Si tienes algún problema Con que el slide haga video Lo escribes abajo Y yo gustosamente Te contestaré Con un sarcasmo De agradecimiento Por la interacción Y Cinecromantic Me voló la cabeza Me encantó mucho Y te la recomiendo Altamente De lo que va de año Es lo más que me ha gustado En el cine Y en Netflix Y en cualquier lugar Y mi slide novia Me dijo Ah Si el año está empezando Pues déjame estirarlo Casi todo el 2018 No compara con It's Cinecromantic Con su genialidad Su originalidad Y lo corta que es Cuando esta película Se acabó Yo dije Oh Esto se acabó No es Avengers Que me querían morir Como tres veces De lo larga que es Avengers Era como Estoy gozando Estoy gozando Pero estoy cansado Y estoy sufriendo Acábate ya Maldita sea Y supuestamente Avengers Endgame Va a ser tan larga Que van a poner Un intermission En el medio Oh my god Oh my fucking god Vamos a sufrir Yo soy el Laiwan Y nos vemos en la próxima Con Corillo My friends It's Cinecromantic Es mucho disfrute No creo que la película De basada en manga Anime Y whatever Por estadounidenses Y gente de occidente Que eso huele a peje maruca Vaya a ser mejor Que It's Cinecromantic Vayamos y gocemos Está tan dura Que el Lai novia dijo La puedo volver a ver Y eso nunca Nunca había pasado Chao Chao Chao